Vemos en Viva la Mañana al profesor de Tai Chi Chuan, Camilo Semcerri, a la profesora de Danza, Rosalind Ruiz, y a la profesora de Flamenco, Daniela Pérez. Bueno, bienvenido. Gracias. Buen día, ¿cómo les va? Y Dani, además, quien coordina todas las actividades que hay en Mitre 23, que la verdad es que cada vez hay más. Cada vez hay más, así es, incorporando talleres nuevos, para que se incorporen y para que la gente tenga... Opciones. Opciones, nuevas opciones dentro de los talleres que ya están. Así que, bueno, entre ellos está el taller de Tai Chi Chuan, Camilo. Acá lo tenemos al profe. Ahí está el profe. Y a Rosalind, que va a dar danza contemporánea este año. Así que, bueno, son como dos disciplinas o lenguajes artísticos nuevos que vamos a tener. Y más allá de eso, sumados a lo que hay de danza africana, capoeira, flamenco, canto, teatro... Nunca dijo decir flamenco. Por supuesto. Así que, bueno, invitar a la gente en especial y seguramente los chicos van a poder hablar un poquito más sobre lo que cada uno hace. Y nada, esto sumado también a la muestra que está dentro de Mitro 23, que es grandes artistas, pequeños formatos... Que inauguraron hace poquito. Que inauguramos el lunes, sumamente conformes y contentos de haber organizado esta muestra, porque realmente se vivió en el día de la inauguración un momento de muchísima correalidad y compañerismo dentro de los artistas. Algo complejo a veces en el ámbito del arte, pero más que interesante haber conformado esta muestra, donde además tenemos artistas como Fabián Nani, Laura Saro, Josefina Gugliotti de Magaldi, y un artista nuevo también como Azul Nani, que hace un ratito estaba comentándoles que lo bueno es que tiene 17 años y es la primera vez que expone. Entonces, nada, esta gama, digamos, de gente que se dio el lunes, realmente para nosotros, increíble. Maravilloso. Bueno, arrancamos con los talleres, ¿te parece? Exactamente, estos talleres artísticos, que creo que es súper importante que la gente sepa, puede concurrir el primer día de clase sin pagar nada para ver si le gusta, ¿no es cierto? Creo que es fundamental esta modalidad. Totalmente. El hecho de poder probar una clase gratuita no te genera ningún tipo de compromiso. Y también esta semana, sobre todo, que pueden probar cualquiera de las clases. Claro, claro. Entonces, nos ha pasado que vino una persona dedicada a la danza y dice, yo sé mucho que no bailo, entonces, ¿qué hay de danza? Nada, bueno, había danza africana, capoeira, contemporáneo, flamenco, entonces dijo, bueno, ¿y cómo hago? Porque yo hace mucho que no bailo y demás. Y bueno, venía a probar y lo hizo. Relajate y disfrutate. Claro, obvio. Y a partir de ahí, fíjate que te gusta, donde te sentís más cómodo. Y además lo interesante que quiero recalcar, que no son estudios de danza, sino son talleres abiertos a todo el público. Claro. Desde niños, o sea, no hay un límite de edad ni de conocimiento. Ah, ok, fundamental. O sea, si yo quiero hacer danza contemporánea, por ejemplo, lo que yo le preguntaba, no necesito tener una base de danza clásica. No, no. Puedo concurrir sin ningún problema. Exactamente. Porque bueno, además la danza contemporánea trabaja, de hecho, bueno, yo trabajo en base a una técnica que se llama Humphrey Limón, y que es arrancar de cero. Así tengan o no tengan conocimiento, vamos a partir desde los principios básicos del movimiento, con lo que es la caída y recuperación del peso del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a avanzar juntos. Claro, o sea, que la gente que no tenga ningún pudor, ningún miedo, que si no sabe nada y está interesado, todavía tiene tiempo de hacerlo. Exactamente. Bárbaro. Y grandes y chicos en el taller de danza contemporánea. Sí, bueno, la clase abierta la doy esta tarde, yo a las 6 de la tarde, así que están invitados. ¿Cuáles son los días en los que vas a estar dictando el taller? Yo estoy los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Una hora. Una hora. Perfecto. ¿Y cuándo es el día de prueba para que la gente que se ha interesado? Hoy a las 6. A las 6 de la tarde, 18 horas, entonces la invitación en Mitre 23, para todos aquellos que quieran hacer danza contemporánea, que es una danza bastante linda y es una danza que se hace en conjunto, ¿verdad? Sí, sí, bueno, lo podés trabajar en solos, tiene una técnica de la mano, digamos, con lo que es el clásico en otro sentido, porque, bueno, se trabaja lo que es la colocación, se trabajan posturas, se trabaja todo el armado de brazos y piernas de una manera muy similar, pero desde el lado más de lo que es la expresión del cuerpo, las sensaciones, y, bueno, un trabajo mucho más expresivo, ¿no?, a nivel gestual también. Me llama la atención cómo en Mitre 23, que es un lugar increíble, está tan bien ubicado, decimos siempre esto, podés encontrar absolutamente de todo, así como los talleres que te estamos comentando, las muestras siempre que hay, artísticas, de indumentaria, esto de Laurita Saron, mira, te lo digo ya. Eso es la... totalmente. Bueno, ¿cómo hay actividades, Dani? Dani, la idea es esa, digamos, que realmente tiene un eslogan en el Centro Cultural de América que es un lugar de puertas abiertas. Claro. Estamos intentando, por lo menos desde el tiempo en que yo ingresé acá a trabajar, que realmente la gente lo pueda comprender y pueda entrar sin ningún tipo de compromiso, además de que es una casa que tiene una arquitectura exquisita y que muchas veces el salteño no lo hace, o sea, no entra a la casa porque la ve tan imponente que creerá que hay que pagar una entrada. Claro. Eso es lo bueno también que tiene, que las muestras o las actividades que hay se pueden hacer de forma totalmente gratuita, hay una entrada que podemos ir a ver, la casa, porque además es parte de nuestro patrimonio también, ¿no? Cultural esta casa. Y eso es lo interesante. Y a partir de ahí empezamos como a mover, a ver, veamos, veamos para llegar a toda la gente y que sea posible hacer arte, cultura, y muy accesible, ¿no? Tenemos acá al profe de Tai Chi Chuan, así se dice, ¿no? Tai Chi Chuan. Andanos esto, que es como una... Arte marcial. Es un arte marcial. Es un arte marcial chino. Sí. Que nace como un arte marcial, pero lo interesante que tiene es que a partir del año 50 y pico el gobierno chino lo usa como una disciplina para promover la salud en el pueblo. A partir de ahí, esta disciplina que es milenaria, que hay varios estilos, que nace a la par de la medicina tradicional china, por eso lo de la salud, de la aplicación a la salud, se empieza a hacer conocido en el mundo y, bueno, cada vez más se empieza a usar en otros países. Entonces, lo interesante que tiene esta disciplina es ese aspecto que es promotor de la salud. Son series de ejercicios, fluidos, lentos, suaves. ¿Como relajando también? Son, con la base de la relajación, permitir que el cuerpo se estimule, se nutra y ayuda a muchísimas cosas. Ahí estamos viendo imágenes, ¿eh? ¿A dónde estás ahí? En la caldera. En la caldera. ¡Qué lindo! Vivo en la caldera, así que cuando vine grabé... Lugar espléndido para hacer esto, ¿no? Totalmente. ¿Y para quién recomiendas este tipo de arte marcial? Esto es recomendable, como es promotor de la salud para cualquier tipo de edad, para cualquier tipo de persona, este, se acomoda muy bien a cualquier edad. Este, quizá para los niños es un perno un poco aburrido. Porque es lento, pero bueno. Es para bajar los decibeles. Claro, yo preguntaba porque por ahí es para la gente que es más hiperquinética o que está todo el tiempo con muchas cosas, necesita más para relajarse, ¿no? Y bueno, como decís vos, terapéutico. Sí, la idea es, la propuesta es cuerpo, mente y espíritu. Claro. O sea, tratar de trabajar en conjunto esas tres cosas. Como una totalidad de qué es lo que somos. Sería como la yoga, pero desde otro lugar. Desde otra filosofía. O sea, no sé si es válida la comparación. Sí, no es lo mismo porque viene de otro lugar. El yoga es hindú y esto es chino. Claro, pero básicamente trabajan lo mismo, ¿no? Sí, sí, trabajan movimiento. Tenga más o menos una idea de qué sería, digamos, porque por ahí uno acá en Salta conoce más el yoga y ahora está conociendo más lo que es el Tai Chi Chuan y más o menos la gente diga, bueno, sí me interesa, ¿no? Para acercarse. Y me imagino que también tendrás una clase de prueba donde la gente también pueda... Sí, sí, eso está disponible. ¿Y tenés un día y un horario o no? Hay, o sea, los horarios que estamos trabajando son martes y jueves de 10 de la mañana a 11.30. Sí, hora y media. Sí, hora y media. Cualquiera de esos días, ni siquiera acercar. Ah, perfecto. Probar, a ver de qué se trata. Claro. Hacer la experiencia, que es lo más interesante, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Sabes qué es lo bueno? Que podés elegir lo que encontrás que sea más acorde para vos, ¿no? Esto es lo que te ofrece Mitre 23. Exactamente. Hay danzas, hay artes marciales, está el arte también dando vueltas para hacer cosas, para iniciar talleres, ¿sí? La verdad que hay de todo un poco y esto está buenísimo, ¿no? Yo creo que pasa así. Tenemos también, no quiero dejar de nombrar, un taller de esgrima, que también es un deporte bastante interesante y poco conocido. Inclusive no estamos acostumbrados en salta tampoco a la esgrima, ¿no? Bueno, pilates en colchoneta, danza afro, que funcionó bárbaro porque es un taller increíble, porque quiero aclarar que se dan las clases con músicos en vivo, con la percu. Entonces la gente tiene, hay una energía muy increíble en ese subsuelo de esa casa tan importante que es mucho más austera. Están empezando a poner de moda estilos, ¿eh? Para venir con todo el té de chichuán, la danza contemporánea, más todo lo que se está desarrollando. Exactamente, así que bueno, la idea es esa y darse una vuelta allí por Mitre 23. Estamos a disposición todos los días para la gente que quiere informarse, acercarse, probar una clase, visitar la casa, muestras guiadas para los colegios. Buenísimo. A lo poco de todo. Completito. Así que bueno, nos esperamos. Sí, muchísima suerte, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, gracias por venir. A ustedes. A ustedes.